Se torna complaciente, se retrasa, deja de hacer lo que tan buenos resultados le había dado y hace crecer a su adversario que estaba prácticamente destruido. Dos goles en menos de 15 minutos a cualquier equipo lo termina de derrumbar. Pero Necaxa va, toma el control del partido, empieza a llegar con pelotas aéreas, con muy poca claridad, pero encuentra en uno de esos tantos balonazos esta jugada que le permite conseguir el gol que los depositaría en la final. Así es, con esa jugada de Gallegos, el disparo de media distancia, con eso al equipo de Necaxa le basta para empatar el marcador a dos, el gol de visitante es lo que le da la ventaja y el acceso obviamente a la gran final de lo que es el ascenso MX, tendrá que esperar rival mañana en la otra semifinal que estarán disputando el equipo de Coras de Tepic y el conjunto de Altamira. Señor Gerferoff, nos estamos yendo. Empiezan las vacaciones para Mineros de Zacatecas a pensar en el próximo campeonato, Ulises nos hemos ido mediante el próximo año. Así es, a nombre de toda la producción de Renaud Liver, Ulises Gévere le da las gracias, continúe en la pantalla de Claro Sports, hasta la próxima.